El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha y color, paso a paso. Peínese, peínese, que no fuimos, peínese. Arrancamos con esto. Bienvenidos a nuestro paso a paso. No alcancé, es que me cogió la... Es que este Crespero, Leonardo, ¿usted imagina lo que es manejar este Crespero todos los días? No me lo imagino ni siquiera. Lo vive, lo vive. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Hoy estamos una vez más con ustedes porque hoy literalmente los vamos a dejar con los Crespos hechos. Y no es que no vayamos a hacer programa, no. Hoy tenemos un programa diferente a los que tenemos regularmente, pero muy chévere, muy entretenido, porque además son temas que están ahí como presentes para muchos, pero que no se habla realmente de eso. Y hoy vamos a hablar literalmente, concretamente, de los Crespos, de los Rizos, de los bucles, de los... ¿qué más? Afro, ¿qué más? No, de todas las anteriores. Afro, Rizos, pero ondulados, ondulados. Rulos también le dicen. Crespos, Rizos, ondulados. En fin, buenas tardes y bienvenidos. Hace rato nos hacíamos como un paréntesis de estos que nos gustan, que lo hemos hecho en ocasiones anteriores, cuando hemos hablado de los piojos, de los peinados para las niñas, de los motilados de moda para los niños con barbera y que la rayita de James. Han sido espacios que ustedes han valorado un montón y que nos han reclamado en los últimos tiempos porque no habían vuelto a ser parte de la programación de paso a paso. Pues hoy regresan y vamos a hablar de los Crespos, de estos que yo tengo y se me han ido chorreando con el tiempo, que chiquita, pues, el pibe me quedaba en palotes. Le digo, mi hijo nació recontra Crespo y yo chiquita tuve como un problema con la aceptación de ese pelero. Todo el día me peinaba, pasé por este, pasé por la peinilla, pasé por la peineta, pasé por todo. Todo el día me peinaba buscando que eso se me alisara, que ese pelo tan horrible. No me gustaban, pero conmigo hice de todo para que no se le chorrearan y se le han ido chorreando. Aparece también el tema de la comunidad afro, a la que uno frecuentemente ve en apuros porque el pelo les crezca, entonces se ponen extensión. ¿Dónde está Mariluz? Por aquí está nuestra sonidista, que es una de las que más veo en aprietos permanentemente, tratando de que el pelo les crezca, de que la esponjita hermosa que les sale tenga forma, de que el bucle tenga forma. Muchos sufrimos con eso, pero cuando nacen los hijos, pues, queremos que ese pelo ondulado, que ahora se ha vuelto además de moda, pues, se les vea muy bonito. Entonces, nace una mamá emprendedora en esta ciudad que se dedicó a ese tema. ¿Quién creyera? Donde menos usted cree, ahí hay una oportunidad de salir adelante y este tema de la maternidad la ha hecho pensar en eso, estudiar sobre los crespos, aprender sobre tipos de crespos. Usted sabe que hay varios tipos de crespos, no todos somos, tenemos el mismo crespos. Es verdad, de hecho, yo con este pelo tengo varios crespos también. Bueno, a uno, como usted decía, varias veces lo dejan con los crespos hechos, otra vez con los crespos chorreados, en fin. Vamos hoy a aprender a manejar esos pelos de los niños, crespos ondulados, rizados, bucleados, o llámelos como quiera, a manejarlos, a darles forma, a lograr que de alguna manera puedan crecerles. Pero también hablar un poco de la aceptación que parte de nosotros, de los padres, de enseñarles e inculcarles para que desde pequeños entendamos que todos son diferentes. No más, el martes pasado, mi hija tiene clase de música los martes, no quiso entrar a clase. ¿Por qué? Iba con los abuelos. Entonces, cuando yo la recogí, cuenta la mamá qué pasó. No, no entré a la clase. ¿Por qué no quisiste entrar? Porque había una profesora crespa. Esa fue la respuesta. Entonces, pues claro, ahí viene toda la oportunidad y la ventana de oportunidad para enseñarle que todos somos diferentes y que en eso justamente radica la riqueza. Pero pues no sé de dónde salió con el tema de por qué es crespa no entro, exacto, quién sabe qué oyó. Pero desde ahí parte esas oportunidades de algo tan simple como el pelo para enseñarle a los niños el respeto por la diferencia. A mí me gusta mucho este tema, Moni, porque es que además el tema del peinado, del cuidado del pelo, regularmente se lo dejamos a la mamá, siempre. Y uno se pega unas embaladas cuando tiene que peinarlo. Cuando tienes que lavarle el pelo. Cuando uno se lo deja al papá, lo encuentra en pelo. Exactamente, entonces muchas veces esto es una cosa de la que nosotros como padres también, pues vale la pena estar informados, sobre todo porque es que a nosotros también es a los que nos toca comprar que la cera, que el gel, que el hidratante, que el bálsamo, el acondicionador. El aceite, pues ahí me recomendaron, es que el arqué, arguen, argar, argan, 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 es un muñeco de la Liga de la Justicia, no sé, un personage, aceite de argan, bueno, no sé, ahí está. Nuestro tema para hoy, la línea abierta, 268-6033. En Crespe, separen las pestañas como quiera para que llame y nos cuenten, si tienen preguntas, cuáles son sus trucos. Si usted tiene que peinar un afro todos los días, embellecer unos crespos todos los días, pues qué hace para hacerlo. Cuéntenos, compartan sus secretos también para que aprendamos todo hoy en este paso a paso. Por lo pronto nos conectamos con este video hermoso que habla de esto, de los estereotipos y de cómo ellos, pues nada que ver. Divino. Qué bonito. Bonito mensaje. Aquí estamos todos, sin estereotipos, todos los que queremos seguir tejiendo hogares, haciendo a nuestros niños felices, creciendo como padres, gozándonos de esta paternidad, aquí, eso es lo que tenemos en común y nos une en este paso a paso. Un paréntesis que estaba yo aquí revisando el Instagram y me encuentro una tal cuenta de Paso a Paso TV y dice, pilas, concurso relámpago, solo para mamás de niños o niñas con cabello ondulado, rizado o crespo. Comenta las razones por las que consideran necesario asistir al taller, sigue a Afro Woman y a Paso a Paso TV. Solo tienen hasta las 3 p.m. de hoy, viernes 5 de abril de 2019 para participar. ¿Ya entraron? Ya les vamos a contar y vamos a averiguar qué es Afro Woman, cuál taller, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Porque aquí está nuestra experta en Paso a Paso. Tenemos con nosotros a Luz Yesenia Mosquera. Luz, bienvenida a nuestro Paso a Paso. Gracias. Hola, Luz. Directora y fundadora de Afro Woman, arroba, guión bajo, Afro Woman. Y, bueno, nos acompaña, por aquí está, voy a llamar a lista, Isabela Barrera. ¿Dónde está Isabela? ¡Levanten la mano, Isabela! Siéntense, niños, mirando hacia allá. Exactamente. Y para que no le demos la espalda a la cámara y se vean esos... Isabela Barrera. Isabela Barrera es tu hija. Es mi hija, sí. Ellas querían mostrar los crespos. Ya quedaron bien exhibidos. ¿Quién se quiere hacer por aquí al lado mío? Ven tú por acá, ven. Ahí hay un puesto, por aquí hay otro también. Para que te vean las cámaras. Y para que podamos conversar, aquí se puede sentar otra conmigo. Eilí, ¿quieres por aquí? Y tú también. Tú eres Eilí, ¿cierto? Eilí, una aquí. Una de ustedes no se puede hacer por acá al lado mío. Isabela, ¿dónde está Isabela? Listo. Tú eres Isabela. Bienvenida, Isabela. Fabiana, Rentería. A ver a Fabiana. Hola, Fabiana. Rentería que no sea crespa no es Rentería. Y Mosquera, Sara Mosquera. Sara, ¿cómo estás? Valery Mosquera. Ahí están estas dos crespas preciosas. Eilín Aguilar, eres tú. Eilín, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro paso a paso. Y Alison Viveros. Alison, ¿cómo estás? Estás hermosa. Bueno, bienvenidas todas. Crespas hermosas. Bueno, Luz Yesenia, muchas gracias por estar acá. Ella es la creadora, la mamá emprendedora, la que se le ocurrió esta belleza de idea, la que les va a regalar esas entradas al taller. Claro que sí. Muy bien. Si ya tienen hijos crespos ahí y están participando en Instagram, pues tomen nota porque esto va a estar... Ya hay dos, ya hay dos participando. Es que esto me parece único, ¿cierto? Y quiero empezar a preguntar, ¿qué es Afro Woman? Bueno, Afro Woman nace desde mi proceso de reivindicación y aceptación. De un momento de mirarme al espejo y aceptarme, aceptar mi cabello afro, aceptarme negra, aceptar mi identidad. Yo me alicé el cabello por muchos años, más de 15 años, y me ponía extensiones y era una lucha constante. Y cuando nació Isabela... Es muy frecuente el tema, ¿sí? Sí, el tema es el estereotipo de belleza que nos han... Te veías diferente, eso te hacía sentir mal, el hecho de verte diferente, pues todos somos diferentes, pero como de marcar realmente una diferencia enorme, eso te hacía sentir mal, te disgustaba, no te gustaba tu pelo, no te gustaba lo que veías, sentías críticas en la calle. Me sentía, era más conmigo misma, me sentía, no me sentía bonita, no me sentía atractiva para los chicos. Entonces, nunca vi mi cabello afro como una opción, entonces, y porque tampoco había muchos referentes, o sea, uno prende el televisor y son muy pocos referentes con el cabello afro, con un cabello crespo, entonces uno se siente identificado, y desde ahí parten esas inseguridades en uno como niño. Entonces, mi mamá, por ejemplo, cuando me peinaba, me decía, ay, no, mi hija es el pelo que le tocó, es el pelo maldito, entonces nos toca, mi hija, y sufra, porque, claro, como no sabían cómo se manejaba, entonces eran los tirones, eran los jalones. Pero eso es verdad, pues, aquí a manera de vida real, pues yo he sido crespo toda la vida, cuando empecé a trabajar en el noticiero, que presentaba los deportes, lo primero que me dijeron fue, bueno, pero se tiene que cepillar. Y un día dije, bueno, hasta aquí, o me quieren así, crespo, o no, es que yo no me puedo cepillar. Y tres horas antes del maquillaje. Tres horas antes del maquillaje, además esa no era yo, yo me siento rarísima cuando tengo el pelo liso, no encajo como en mí, es demasiado extraño, pero es verdad, yo llegué al noticiero y se cepilla. Y las fotos que hay de esa época, de la promoción, todas son con el pelo de pillado. Sí, con el pelo liso, que entre esas cosas, Luz, las opciones eran cuáles, o las extensiones, o alizarse el cabello. O alizarse, esas dos opciones, entonces, uno, por ejemplo, yo empecé alisándome el cabello. ¿Se te caía con esos productos? Pero con el alicer, claro, a mí me estaban dando una alopecia, se me caía, cada vez que yo me alisaba el cabello, en el baño yo encontraba los grumos, impresionante. Y cuando nació precisamente Isabela, la caída, o sea, la pérdida de cabello fue abrumadora. Normal, pero el tema hormonal. Exacto. Entonces, yo no tenía conocimiento de ese tema hormonal. Entonces, para mí fue muy triste y fue muy traumático. Entonces, yo empecé como un proceso de... Dime, mi amor. Yo empecé un proceso de transición inconsciente. Entonces, yo empecé con trenzas africanas, me hacía trenzas africanas, pues con tal de no manipular el pelo, ni no alisármelo más. Y estuve así como por 10 meses haciéndome periódicamente trenzas. Y cuando ya me quité las trenzas, yo me miré al espejo y yo dije, ya tenía afro y tenía parte lisa. Y yo me miré al espejo y dije, ¿qué es esto tan horrible? Y yo decía, ¿yo cómo voy a ir a una entrevista de trabajo así? O sea, así no me van a aceptar en ninguna parte. Entonces, yo entré en un diálogo con Dios, conmigo misma, y yo decía, pero, ¿en serio usted me dio este pelo tan horrible? O sea, ¿yo dónde voy a salir así, con este pelo así? ¿Y qué pensabas con el tema de tu hija? Que no salga así, que sea peli lisa, que un milagro divino, porque los dos papás son crespos. Haga que ella tenga el pelo liso. Fue muy curioso porque cuando yo quedé embarazada de Isabela, o sea, yo no sé, yo siempre, por los mismos estereotipos, yo quería tener una niña blancomestiza, por decir así, ¿cierto? Entonces, Isa, quédate quietica, mi amor. Entonces, yo dije, no, ¿y dónde me salga negra? Pues ya llegó un momento en el que yo dije, ¿dónde en serio me salga negra? Entonces, empecé a concientizarme, a hacer mi trabajo de aceptación. Y yo, no, es que si me sale negra, es normal, es mi hija, la tengo que amar, y la tenemos que aceptar como es, ¿y qué pasa? Entonces, ahí es donde yo me di cuenta que estábamos muy mal, o sea, que, que, que... Y yo, pues yo, todo el tiempo he vivido aquí en Medellín, nací acá, y todo el tiempo estuve muy rodeada de gente blanca. Entonces, no estaba muy, como muy asociada que podía tener una hija negra, ¿cierto? Entonces, yo dije, sí, verdad, sí sale negra. Fue muy curioso cuando nació Isa, porque Isabela nació demasiado blanca. Entonces, yo cuando entré incluso a, pues, porque ella fue canguro, yo fui a mirarla, me fui a parar, fui a buscar a una niña negra, porque yo juraba que es que mi niña había nacido negra. O sea, ya te habías hecho el lavado al otro extremo. Exacto. Entonces, claro, y me dijo una señora, venga, esa no es su hija. ¿Cómo se llama su hija? Yo, Isabela Barrera, no, venga, su hija es esta, y me llevó. Yo entré en shock. Entonces, yo dije, ay, no, yo no puedo creer. Y era muy lisa, muy, muy lisa, y ahora, porque ya está crespa. Entonces, yo dije, no, o sea, yo era como, no, esa no es mi hija. Ya estaba tan conscientizada de que mi niña podía ser afro, que ya era difícil, pues, como ver ese proceso ahí. Entonces, bueno, ya ese proceso de, yo dije, bueno, yo no quiero que mi hija pase por eso que yo pasé, que sufra esto que yo sufrí, que vaya a ir a una entrevista de trabajo o crezca y se sienta acomplejada desde pequeña. Yo tengo que aprender también, y yo soy un referente para ella. Pero entonces, ¿afro woman se dedica exclusivamente al tema del pelo? Afro woman, sí. Afro woman es un tema de empoderamiento, donde trabajamos precisamente el empoderamiento de las mujeres, de la estética afro. No solamente con los niños, sino con las mujeres adultas. Y el afro se refiere, generalmente, es un término como usado para referirse a la raza negra, pero se refiere al afro del pelo. Exacto, a la forma de nuestro cabello, que es afro. Ok. Bueno, y eso, entonces, ¿se estudia, se aprende, se experimenta con el agrás de Leo? ¿O cómo empezó? Pues yo creo que traen ese gel, ese gel lo traen en su ADN para peinar. Exacto, porque ¿cómo empieza uno a descubrir, aprender sobre tipos de crespos? Hay variedad de crespos. ¿Cómo empezaste? ¿Ensayo, error, experimentos en la cocina? Yo cogí y me corté mi pelo alisado. O sea, yo cogí un día y dije, no más, no quiero más este pelo alisado. Y empecé, sí, desde la cocina, desde la cocina, haciéndome mascarillas caseras, haciéndome gel de linaza, haciéndome puros productos naturales, porque acá no encontraba productos. Era muy difícil encontrar productos para el cabello afro, para definir el rizo. Yo aquí no lo tengo definido, pero es una técnica que nosotros utilizamos para definir, que es como lo que le hacemos, por ejemplo, a Isabela, lo que tiene el lin, ¿cierto? Lo que tiene, bueno, aquí no están definidas, que eso es lo que vamos a hacer una demostración ahorita. O sea, el de ella es igual al de el lin, y mejor dicho, el de el lin es igual al de ella, y se definen así, con alguna técnica que ahorita vamos a aprender. Exacto, exacto. Son texturas parecidas, aunque el de el lin es más afro. El de Valery tiende a ser más rizado, ¿cierto? Entonces, ahí es donde miramos las diferentes texturas de cabello. ¡Re guau! Vamos a ir aprendiendo sobre este tema. Vamos a ir a la línea 268-6033. Claudia está con nosotros, mamá de tres. Bienvenida a nuestro paso a paso. Claudia, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Oiga, lo escogí, pero cuando era mi hijo, porque yo tengo el problema con tres niñas. Preciso a la hora de la peinada. Las dos grandes ya se lo dañaron. De chas en plancha, y la María Isabel se lo dañó de chas en plancha, ya está liso. Valentina llega ahí, eso se pinta, eso daña, hace mil cosas, y vive harta con el pelo. Y la niña, que tiene 12 añitos, vive muy aburrida, porque quiere arrancarle esa cabeza, porque no deja que yo la peine, que porque no mame, así no hay una cosa que la otra. Y yo mantengo, ese pelo es hermoso, y no se dejan organizar, y las dos grandes ya lo dañaron. Ay, Claudia, así es, a mí me pasó igual, pero en este momento daría mi vida por volverlo a tener como lo tenía cuando era pequeña. Pero recuerdo en las fiestas de 15, en la mesa de planchar, mi mamá, con la plancha de la ropa, venle para que yo me fuera para los 15. Pues vea, se chorrearon, ahí queda pues. Pero es que además yo creo que para quienes tienen que peinar a una mujer con estos crespos, es un tema demorado, hay que dedicarle tiempo, hay que programarse. Sí, es un tiempo, es un tiempo sagrado, yo digo, y además, por eso yo quiero hacer el taller, porque es también una excusa, yo lo llamo como una excusa de escuchar el corazón de nuestros hijos, porque un tiempo de lavado, ¿cierto?, porque hay que lavarle, los métodos de lavado no es igual que se lava un cabello liso. Ay, qué bueno aprender todo eso. Exacto, entonces, por ejemplo, utilizamos normal el champú, pero procuramos que el champú se utilice solamente en el cuero cabelludo, pues en la raíz, cuero cabelludo y raíz, ¿cierto? Nada de coger y... Exacto. La parte de abajo no. No, hasta ahí no puede llegar el champú. Solo cuerito cabelludo. Exacto. Entonces, el champú se lo suelen en el cuero cabelludo y no desenredamos, con el champú no tocamos el pelo, solamente hacemos como masaje y empezamos como a sacar las impurezas y la suciedad. Cuando aplicamos el acondicionador, con el acondicionador sí podemos desenredar, desde la raíz hasta la... Con el aplicado. Desde la punta hasta la raíz, con el acondicionador aplicado. Exacto. Haciendo masajitos, Eileen, 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 bájalo, mi amor, para que nos puedan ver. Cuidado. Pa' que cierra la torre. Esa fue que me instrucciones. Sí. Entonces, después del acondicionador se juaga el cabello y ahí pasamos, ahí sí, a las cremas de definidoras. Tengo preguntas, Luz, ahora que hablas del acondicionador. Se juaga completamente, porque una vez se escucha, no, no hay que juagarlo, pero esto hay que dejar un poquito, ¿eso es verdad o es cuento? Sí, no, el acondicionador hay que sacarlo todo. ¿Porque en grasa? Sí, no, dependiendo, porque cueros cabelludos que son grasos, ¿cierto? Entonces, si se deja, entonces va a segregar más grasa. Entonces, sí se saca, sin embargo, no se saca como con brusquedad, sino, de hecho, en el proceso del acondicionador, también se puede definir el rizo. Entonces, aplicamos el acondicionador y con las manos masajeamos. ¿Y el acondicionador se aplica cómo? También... Sí, se aplica en poca cantidad y siempre seccionamos. ¿Cómo se dice medios a puntas o cómo? Siempre seccionamos, los cabellos crespos y afro deben seccionarse para aplicarse en los tratamientos, los champú, todo, todo hay que seccionarlo, para que todo el cabello se pueda permear. Entonces, seccionamos y luego de que seccionamos, por sección aplicamos champú, juagamos, luego acondicionador por sección, ¿cierto? Entonces, por sección aplicamos el acondicionador desde las puntas, vamos subiendo, subiendo, subiendo hasta la raíz y ahí vamos desenredando con las manos. Si con las manos se nos va dificultando, entonces ahí podemos poner un peine suave para desenredar y así hacemos con todo el cabello. Cuando ya el cabello está desenredado, ahí sí juagamos. Cuando juagamos, ahí sí pasamos al tercer paso, que es el sentarnos a definir el rizo de nuestros hijos. Y la técnica que vamos a usar a la hora de definir depende de cada tipo, que son diferentes. Totalmente, sí, exacto. ¿Cuántas clases de rizos hay? Bueno, realmente son infinidades, pero digamos que hay un estadounidense que él es estilista y él hizo una clasificación, se llama Andre Welk, me acuerdo muy bien. Un hombre de esos gringos. Un crepon, un crepon. Él no es mi crespo, pero ama los crespos. Entonces, es una clasificación de los rizos y él establece, bueno, tenemos un tipo liso, el cabello liso que es el tipo 1A, 1A, 1B y 1C. Tenemos el ondulado 2A, 2B y 2C. Tenemos el crespo tipo 3A, 3A, 3B y 3C, que aquí tenemos muchas tipo 3A. Ahorita vamos a ir en la práctica a experimentarlos uno a uno. Y ya está el afro, que es el tipo 4, que es el 4A, 4B, 4C y ya para allá hay más. Yo vengo siendo como qué, menos 10B, más o menos. Usted es como menos uno. De crezco un poquito. ¿Es mito o es verdad que el afro crece menos? Eso es un mito. Eso es un mito, porque no es que crezca menos, el afro igual crece. Pues todos los cabellos... Crece igual, sino que es que se enrolla, entonces no para de que creciera. Exacto. La forma del rizo hace que no se note mucho el crecimiento, ¿cierto? Tú aquí me ves que tengo el cabello muy así, pero mi cabello afro, pues... ¡Wow! Te planchamos el pelo, te planchamos el pelo y quedas como Rapunzel aquí. Bueno, no tanto así, pero digamos que una Rapunzel en versión afro. Tampoco hasta allá. Sí, es larguísimo. Pero es largo. Entonces, eso es un mito. Además, la textura afro por su rizo, a veces dicen, no, es que es tan fino, y no se cae, yo no se cae. No, antes entre más afro, más delicado, más débil, entonces se parte con más facilidad. Porque es muy delgadito, no es más que no lo veo grueso porque forma el bucle, entonces se ve un bucle grueso, pero cada cabellito es muy milimétrico. La densidad es muy cerradita, o sea, muy fino, entonces se parte. Si lo peinamos de una manera brusca, ahí se nos quedó mucho pelo. Entonces, por eso es que no se nota mucho el crecimiento. Mito allá que Leo toca, o verdad, que esas extensiones que ustedes se ponen para que crezca, lo hacen crecer, y se jalan, si por ustedes fueran, dormían colgadas, así, unos ganchos. No, no, no. ¿Es verdad que no hace crecer? Es mentiras. No, 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 las extensiones antes no son baripelo. O sea, las extensiones, las que se las quiere poner, muy bien, o sea, son gustos y no está mal, y si a uno un día o otro le da la locura de poner esas extensiones, pues es normal que se las ponga y se las disfrute. Digamos que no usamos el tema de las extensiones precisamente porque esto hace parte de una resistencia, ¿cierto? De decir, no, este es mi cabello, y acépteme así, y me acepto así, y si yo me amo y me acepto así, pues la sociedad entera también tiene que aceptar. El mensaje, que es el que da origen a Afro-Boma, que por eso queríamos abrir las puertas, porque desde ahí empieza pues como la aceptación. Los principales errores que cometemos los padres al cuidar estos pelos crespos de los hijos, ¿cuáles son? Renegar del cabello de los niños. Porque hay muchas mamás que entran en ese conflicto, y muchas mamás, digamos, a ver, por ejemplo, hoy precisamente me llamó una mamá, ella es blanca, y su esposa es negro, entonces me dijo, no, es que sacó el pelo de ese papá, y entonces es como si fuera una maldición, o sea, me decía, sí, ¿cierto? Entonces, cuando los niños escuchan esas expresiones de su mamá, así crecen, ay, mi pelo es maldito, yo soy muy fea, en serio, y se van para su colegio viéndose en feas, inseguras, desde niñas, entonces el tema del cabello realmente es muy importante, y más para nosotras mujeres, o sea, el cabello para nosotras es... Es el error desde la programación neurolingüística, el tema del ejemplo, lo que no se escuchan, bueno, todo, pero en la parte práctica, ¿qué? Desenredarlos en seco, peinarlos con un peine que no es, utilizar champús y acondicionadores que no son adecuados, o cuáles son los grandes errores que hacen que los crespitos no se vean tan bonitos como los que estamos viendo hoy aquí. Exacto, entonces, precisamente, partiendo de ese término, ¿cierto? Todos los cabellos son lindos en sí, hay métodos y formas para que se vean, digamos... Para que se luzcan mejor. Se luzcan mejor, exacto, pero el día que, digamos, por ejemplo, hoy Valery no está definida, Sara tampoco está definida, y están bien, ¿cierto? Sí, divina y hermosa. Exacto, entonces, no es como que entrar en esa esclavitud ahora, la otra esclavitud, salimos de la plancha, la otra esclavitud de que si no está definida, entonces no salga porque tampoco es bonito y tampoco es presentable, ¿cierto? Exacto, entonces, entonces estamos pues como en todos esos procesos, entonces es simplemente entender el rizo de nuestros hijos, aceptarlo, aprenderlo a cuidar, y obvio lo que tú decías, es desenredarlo mojado siempre, o sea, el cabello crespo o afro no lo podemos desenredar en seco porque se parte, y se parte, se revienta, entonces, y claro, y altera el frizz, entonces se va a ver la presión. Pero Luz, por ejemplo, tú dices que el pelo de ellas en este momento no está definido. No está definido. ¿Qué quiere decir? No hubo ningún tratamiento, ellas se bañaron, hicieron así, y ya. Yo les dije, vengasen, exacto, yo les dije, vengasen así, que vamos a hacer... Porque lo vamos a definir ahorita, para poder aprender a hacerlo, mejor dicho, vámonos de una vez al corte, porque esto está muy, muy bueno, y con estas modelos, que cuál de todas más bonita, esto se puso mejor. Así que nos vamos al corte y ya volvemos, don Leo. Nos vamos con la frase en Paso a Paso, esta frase no es mía, pero me adhiero, porque dicen, existen dos tipos de chicas, de mujeres, las que al tener el pelo rizado se lo alizan, y las que al tener el pelo liso se lo rizan, misterios de la humanidad, ¿quién las entiende? ¿Cómo hacemos? Ya volvemos a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Volvemos a Paso a Paso. Paso a Paso. A ver, recuerden ver sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellin.tv. Entramos a nuestra práctica con Luz porque yo no sé, hay que desenredar este tema de alguna manera. Yesenia, Yesenia. Aprovechemos ahora que está mojado. ¿Te gusta más Yesenia? Sí, me gusta más Yesenia. Ah, perfecto, Yesenia. Que los dos me gustan, pero me gusta más Yesenia. Yesenia trajo un kit afro-woman para entregar entre las mamás que tengan a sus hijos crespitos y lo único que vamos a pedirles para que hagamos la rifa la semana entrante es que envíen mamarazis con fotos de sus hijos afro o de ustedes. O crespos, sí. Sí, o de ustedes. Fotos con crespos. Sí, afro, crespos, rizados, con bucles, lo que sea. Pero los hijos no participan. Condición, condición. Hechos con planchas y como que no. Esto funciona para los que son naturales. Exacto, exacto. Foticos a paso a paso arroba telemedellin.tv, de esos niños crespitos, de ustedes, bueno, en fin. Lo que quieran compartir, bienvenido sea. Ahora sí, Yesenia, ¿qué vamos a hacer? Bueno, les voy a mostrar cómo definimos el rizo de Sara. Vamos a hacer una pequeña como demostración en una de las secciones de su cabello y vamos a identificar. ¿Cuánto nos puede demorar definirle todo ese cabello? El cabello de Sara, yo me he demorado definiéndose los dos horas. Solo pues definiendo. ¿Y cuánto le dura? La definición, una semana. Sin lavárselo, una vez se lo moja, ya chao. Sí, ya queda lista toda la semana para ir al colegio. Ya la hacen diferentes pues como peinaditos y cositas, pero queda así ya listica para toda la semana. Entonces, aquí por ejemplo el cabello de Sara usa un crespo tipo 3C4A, ¿cierto? A ver, voy a notar eso. 3C4A. 3C4A. Exacto. De Mariel. Ella es 3C4A, tiene partes donde es más afro. O sea, por aquí, por ejemplo, acá adentro su cabello es más afro, ¿cierto? Más 4. 3C4A, ¿qué día le toca pico y placas a la reclutiva de la clasificación? Los domingos. Los domingos que le toca peinar, Jirenia. Vamos a ir mientras usted reserra ahí con Luisa que está en la línea 268-6033, mamá de 3. Luisa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien ustedes. Muy bien, contentos de oírte, Luisa. Ay, yo también contenta y feliz de escucharlos y de verlos. ¿Mucho crespo para peinar? Ay, bastante. Pues los tres son crestitos y más bien afroditos. Porque pues tuve la fortuna de casarme con un chocuano. Y pues mis tres hijos salieron así, todos afroditos. La experiencia, pues les quería más que todo como compartir una anécdota que me ocurrió con mi niña Luciana. Sí. Ella, pues afortunadamente y gracias a Dios, no sé hacer trenzas como las usan la mayoría de niñas o de mujeres con el cabello afro, ¿cierto? Entonces empecé a dejarle a mi hija el cabello afro. Al niño siempre pues lo mantuve motilado, siempre anda atusito, pero a la niña pues nunca aprendí a hacerle trenzas y como tiene tanto cabello es muy difícil manejarle el cabello por lo que está, se le enreda mucho, ¿cierto? Entonces empecé a ver que la niña me decía que no quería su cabello así, empezó que porque ella lo quería largo como el mío y liso, que porque las tías por parte del papá no lo tenían como el de ella. Bueno, en fin, un día en el colegio, en el jardín, me pasó, nos pasó la experiencia que fue que una compañerita le dijo a la mamá, mami, 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 al colegio entró una niña nueva y a ella nunca la peinan, ella siempre va toda despelucada, entonces yo quiero que usted la peine. ¡Ay, esa era yo! Usted la peine. Entonces la mamá se fue muy preocupada al jardín a ver qué era lo que pasaba, porque la niña pues varios días con la cuenta que a la niña no la peinaban, que la amiguita no la peinaban. Cuando fue y vio que era que el tipo de cabello de Luciana era diferente, entonces ya le empezaban a explicar a la niña que era lo que pasaba. En ese entonces hubo un Miss Universo, que fueron varias reinas, varias participantes con el cabello afro, entonces muchos familiares empezaron a decirle a Luciana, mira tantas reinas que tienen el cabello como el tuyo, mira qué bonitas, mira que así se ven muy lindas, y ya, entonces cada que pasamos por la calle, vemos a una mujer o un hombre con el cabello afro, somos todas dos, Luciana, o ella me dice, mamá, mira, alguien con mi cabello, ay, mami, mira, también tiene el cabello como el mío. Y ya nació mi otra chiquitina, que también tiene el cabello no tan afro como el de Luciana, porque el de Luciana es el más, diría yo, más difícil de todos, porque es 4C, la textura es 4C, y Julieta pues no creo que vaya a ser tan, tan crespudita. Pero sí, ese fue pues el, como el cacharro que me pasó con Luciana, que nunca se peinaba, y no saben el trabajo, y cuánto se demora uno peinando a esta mujer, para que alguien le dijera que no se peinaba, eso fue pues muy, muy, muy gracioso. Muy bien, pues esas son las anécdotas que creo que hacen, pues son de la vida diaria de todas las mamás que tenemos hijos crespitos, ¿no? Que no los peinan, que no tiene mamá, que tan desarreglado, que tan zarapastroso, que no sé qué. No, y es precisamente eso, muchas personas cogen y, o sea, como que dependiendo como tu niño tenga el cabello, como, dependiendo como tu niño tenga el cabello, así es el cuidado. Entonces, si el niño tiene el cabello crespo, y se le enredó, entonces esa mamá es descuidada. O sea, entonces, esa mamá siente una frustración muy grande, porque su cuidado, pues más que son las más que todas las amas de casa, su cuidado lo reduce en el cabello. Entonces, si el cabello no está como la gente quiere verlo, esa mamá es descuidada, y no saben de puertas para adentro el esfuerzo que hace esa mamá. Y el llamado ahí es para los dos, para la mamá que confía un poco más en su trabajo, y a los demás que dejen de opinar, porque nadie les ha pedido la opinión. Y yo quiero, además de que Yesenia nos explique ahí la técnica, hasta dónde va, ya voy a hablar contigo. ¿Qué hemos hecho? Porque es que queda perfecto. ¿Eso se va secando? Sí, eso ya se seca, y ya después coge... Y queda como el de Ari, se me fue el nombre. Eili. Como el de Eili. Como el de Eili. Exacto. Entonces, o eso es una técnica de definición que se puede hacer en el rizo de Sara. O hay otro que se llama rizo a rizo, que es hacer como el entorchado, y luego hacer esto. ¿Cierto? El rizo de Sara no tiene necesidad de hacer este rizo, pero si uno quiere que le quede así hiper mega definido y así, uno lo hace. O sea, son además pelos que se dejan manipular muy fácilmente. Sí, este sí se deja, digamos que es más fácil pues como de... Sara, ¿tú ya te sabes hacer eso sola? ¿Te lo manejas sola? ¿O cómo te cuidas tú solita tu peli? No, todavía no soy capaz. ¿Y qué haces normalmente? Cuando no tienes quien te haga eso, ¿quién te lo hace? Mi mamá, o si no, mi mamá le pide el favor a mi tía, le dicen a que me los haga. ¿Pero siempre te los están haciendo o te mantienes así y también te sientes bien? ¿Cómo llegaste? Pues sí, a mí, máximo, me lo tienen cogidito porque como mi cabello es muy... Te da mucho calor. Sí, también es eso, pero... Pero tú te sientes bien, aun cuando no tengas el rizo definido, te gusta lo que ves, te sientes orgullosa. Sí, no me gustaría planchármelo porque... Sí, me siento orgullosa de mi pelo, no me gustaría. No te sientes para ir como una loca, despeinada, 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 voy a llevar el pelo suelto y nada de eso, ¿cierto? Bien, te gusta lo que ves. Pues creo que ha sido obra también del ejemplo de aquí de la tía que ha liderado este movimiento tan bonito en la ciudad y que ha transformado eso, pues obviamente en su emprendimiento para contarle las nuevas técnicas. Yo empecé practicando con Sara y con mis vecinas y yo a toda la crespa que iba viniendo la llevaba a mi casa para que... Bueno, a Sara si le toca dar una mala noticia, le va a tocar y sea así ya, ¿eh? Para que podamos ver otra de las técnicas con otro de los crespitos, que me imagino es tu hija, ¿no? Que tiene un crespo distinto. Sí, Isabela es un... tirando como ondulada, entonces ella es un crespo, una docente. ¿En este momento qué tiene hecho? Está definida con un... esa técnica de definición, unas le dicen jala jala, otras decimos pitaz. Llamemos a Isabela, Isabela, ven para acá, para que nos muestres tus crespos. Siéntate aquí al lado de Sara. Dicen, ¿a qué producto estabas usando con Sara? Porque además yo vi, me metí en tus redes y vi que usan aceite de menta, aguacate, de mango, coco, aceite de argán. ¿Por qué es tan saludable que se puede comer? Prácticamente. ¿Cierto? Se les cae y se puede comer. Exacto, esa es nuestra filosofía. Todo lo que te puedas comer, te lo puedes poner, por ejemplo. Este es más ondulado, pero está definido. Está definido. También con los mismos productos y la misma técnica. Exacto, exacto. Ok. Si no se hace nada, ¿cómo es el de ella? ¿Sí? Está como el tuyo, exacto. ¿Sabe, yo puedo llegar a ser así? Claro. Todavía está a las siete, a las siete. Según eso, a estas niñas no les da caspa y no semillas de chía. Con todo eso, ¿qué le da? Mientras vamos revisando, mientras peinara Mónica, guay, ¿sabes? Nos vamos a una pausa y ya volvemos a paso a paso. Grandes citas pequeñitas. Mami, la profesora nos peinó con golosina. Ay, me da un ataque. Congomina, Matías, con gomina. Ya volvemos. Matías Salazar, a sus cinco años, nos regala una de esas grandecitas pequeñitas. Ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Ahí teníamos a Salomé y a Tomás, dos crespos hermosos en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Aquí estoy con Sara. Sara, contame la verdad, ¿te duele mucho cuando te peinan o no? No, poquito, porque yo ya estoy acostumbrada a que me definan el cabello, que me lo peinan, entonces no es muy doloroso. Ya con los productos que te echan, ¿no te jalan mucho? No. Sara, ¿hace cuánto no te motilas? No, me da miedo que me motilen. Me gusta. Tengo miedo que me mochen así. Ella va a hacer la rapunsela. A las que no les cortan las punticas de vez en cuando. Sí. Sí, pero me refiero a un corte como sustancial, para que vuelva. Mi mamá me cortan las puntas, pero yo digo, no, mami, por favor, no me las cortes, que tengo miento. Y mi mamá, no, solo 10 centímetros. No, mami, ni 10, ni 10. ¿10 centímetros? Yo también me asustaba. ¿10 centímetros no es mucho? ¿Te has alisado? Sí. ¿Y a dónde te llega? Sí, me llega un poquito más abajo. ¿Abajo de la nalga? Sí. Ay, Dios mío, para ir al baño hay que tener cuidado. Pero no, no me gusta alisármelo porque me queda como seco. Ay, no, genial. Sí, eso lo me organizo pues en toda mi vida, pues de que yo me acuerde como dos o tres veces máximo. Muy bien. Pasé yo al banquillo. ¿Qué le están haciendo a Mónica, Yesenia? Yo tengo un crespo qué, tipo qué. Mónica, en estos momentos, pues como tiene el cabello con productos y eso, pues no es fácil definir exactamente su uso. Ah, es que lo tengo que tenerlo. Eso está como más enredado que la jefe, ¿cierto? Pero ella... Eso de con productos significa como tiene el pelo sucio, es viernes, lleva ocho días sin lavárselo. Dime. Ella ya no es... ella es ondulada, ¿cierto? Ella es una onda tipo 2B más o menos. Ella es buena onda, ella es buena onda. Sí, como 2A. Y además ella tiene tintura y decoloración, entonces eso también relaja más, tiende a relajar la onda. O sea, si no se aplica en las técnicas que se deben aplicar, también relaja más la onda. Yo creo que le debe preocupar mucho a los papás de higos crespos, ¿quién se hace cuando aparecen los piojos en un crespero de estos, por Dios? ¡Virgen Santa! Ah, ahí sí se van de motilada, de alisada total. No. ¿Qué se hace ahí? Eso también lo vamos a hablar en el taller. Y precisamente en esta temporada estudiantil y todo, muchas mamás están con esa dificultad, con sus niños, con su cabello afro. Entonces, no, lo mismo, igual. Lo mismo que se hacen un cabello liso, pero con más detenimiento se hacen un cabello... Más paciencia. Más paciencia, exacto. Vos debes tener mucha paciencia. He aprendido a tener mucha paciencia. Cuando te sacan la rabia te encrespas también. No, 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 yo me... Se me sube el... ¿Qué realizaste? Nada, me alisa. Bueno, yo como que no funciono mucho de modelo por todo lo anterior. Tiene producto, tiene laca, tiene crema para peinar, pero ahí va definiendo. Esos productos los consiguen también en arroba afro woman. ¿Será que Alison se deja definir acá? Sí, Alison, ven. Ven, por favor, un momento. Alison, ven. Ven, por favor. ¿Esa es qué, sobrina? No, ella es hija de una amiga. Ah, qué bien. Día putativa. Ahí está la cuenta en pantalla, arroba guión bajo afro woman. A Alison, ¿qué le harían en el pelo? A Alison también. Que es como Mariluz. ¿Dónde está Mariluz? Venga acá. Sí, es que es muy parecido. Pues sí, Alison no se va a dejar para que veamos en el pelo de Mariluz. Mariluz, esta esponjita que yo amo, quiero y adoro. A Mariluz la quiere mucho aquí. Sí, la adoramos. Mariluz, permiso, te voy a quitar esto. ¿Sí? Esta es la negrita favorita. Ella es muy hermosa porque ya la otra vez había tenido la oportunidad de compartir con Alison. Con Mariluz. Con Mariluz. Entonces siempre seccionamos, ¿cierto? ¿Esta es tipo qué? Esa es una 4C, así como el mío. Ella es 4C. ¿Cierto? Entonces aquí vamos... 4C, 4 cepilladas para poderle alisar el pelo, ¿qué? 4 cepilladas prácticamente. ¿Cuáles menos? Ella ya no se lo quiere alisar, ¿cierto? Mariluz, Mariluz. ¿Dónde está el micrófono? Aquí está la versión de Alison. Ahí está la versión. Es Alison Miniatura, aquí creció. Alison, ¿dónde está? No tiene ningún tratamiento. Alison, ahí sí tiene productos, pero no está definida. A Mariluz sí le quiero preguntar porque sé que tiene una historia difícil con su pelo, con su cabello y es que también se le cayó y todo por estárselo alisando y plancharlo. Sí, lo que pasa es que cuando yo recién llegué acá a Medellín, yo traía un afro pues que mi mamá siempre me manejaba el pelo y me echaba productos naturales y yo pensé que estaba en mi tierra y salía así. Y una vez él, ¡ay, por favor, mira! Es que le cogí al día para volar. La cogió a la luz. Entonces, yo me entré rapidito y empecé a llorar y mi hermanita, ¿qué le pasó? Yo, ¡ay, no! Yo no pensé que acá podía salir así. Empecé a llorar. Y me dijo, no, es que acá no se puede salir. ¿Usted cómo se le ocurre salir así, con el pelo así? No, tiene que peinarse, tiene que hacer... Yo, bueno. Y un día decidí que ya no más. Como me alicé desde los 13 hasta los 26 años. Dije yo, no, pero si es mi pelo. Pues eso a nadie le importa. Y salí mi hermanito, ¿usted va a salir así? No. Y para el canal, así no se va. No, 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 no. Venga, yo le cojo algo. O sea, debuto aquí en el canal. Le dije, no, yo me voy a ir así porque es mi pelo. Y el día que yo salga a la calle y me digan algo, yo voy a salir porque es mi pelo. Y sí, me subí a los buses y la gente como que, niña, a ver, peínense. Pero a mí ya no me importaba. Yo dije, no, voy a dejar que la gente opine. Igual es mi pelo. Uno no se muere porque alguien hable mal de uno. Uno no se muere porque uno sabe el pelo. También se cayó, también veías los montones de pelo. Cuando yo me alicé el pelo, se me cayó. Se me empezó a partir por la mitad y yo no entendía por qué. Y alguien me dijo, no, es que tiene que ser esas cremas que son tan fuertes. Pues aquí estamos entonces con una técnica para lucir esos rizitos. Ahí van apareciendo los rizos también. Mario, volteé ese para allá. Ahí se ve. Miren qué hermosura. Yesenia, así como hay tipos de cabello, de rizos, así mismo se piden los cepillos, los feines, tienen algún número especial, algún nombre en especial. Pues no, o sea, sí hay diferentes estilos. Por ejemplo, hay penilla de dientes anchos, ¿cierto? Tenemos el trinche, que es un tenedor. Este también es un desenredante y también es un definidor. O sea, con este definidor necesitamos ni las manos ni nada, sino que esto define solito el rizo. Ni estafado tampoco. En las texturas tipo 3. Leo, se quiere definir las bellas. O sea, las tipo 4 nos ayudan a desenredar, pero no nos define. Muy bien. Ese que tenemos. La idea de que asistan entonces al taller, pues además de gracias por compartir aquí los trucos, los consejos, bueno, todas las técnicas de definición, los tipos de crespos, es que ustedes asistan con sus hijos y puedan practicar en ellos, pues para que les definan los crespitos de la forma en que los haga sentir mucho mejor y empiecen a dejar de lado la vergüenza de ser crespos por la que hemos pasado muchos en la vida desde que estamos pequeños. Recuerden, eso sí, que eso empieza con el ejemplo de nada hacemos, enseñándoles una cosa y renegando de nosotros mismos. Yesenia, muchísimas gracias, muchas suertes, sé que era un sueño estar aquí. Gracias. Y para nosotros es un privilegio poderlos tener a todos acá, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo con el pelo de Mariluz. Ya vamos a hacer el sorteo en Instagram, les vamos a dar 5 minutos más, que faltan para las 3 de la tarde, para que hagan los comentarios y en Instagram van a ver el sorteo a través de la aplicación electrónica para que asistan al taller. El taller es el domingo. El taller es el domingo. Este es de domingo de 2 a 6 de la tarde, es un taller teórico práctico y aparte de eso vamos a tener títeres y vamos a tener también manualidades donde vamos a fortalecer desde ahí el cabello de los niños y su identidad, su aceptación. La completa. Sí. Muy bien, aprovechen entonces, muchas gracias de nuevo niños, muchas gracias Mari. Sí, la cogí fría, pero aquí calentó. Pues vamos, gracias Mari. Feliz fin de semana, que descansen, que vayan al taller, que practiquen, bueno, en fin, y que se sientan orgullosos del pelo que nos dio la vida. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.